¡Ay, sí! ¡Qué guapo! Un poquito molesta ya, está muy claro. Se me atoraron unos chicharrones, la neta. Sí. No te vas a arrepentir. Ahí. Todo listo. No, espérame. Oye, pero no te vayas a pasar de lanza con la bolsa. Yo te dije que esa bolsa... Un costo de $104,900. Cómpramela. ¿Cómo? Cómpramela. Familia, muy buenos días. Tardes, noches. No sé en qué momento me estés viendo, pero te agradezco mucho por darle click a este video para ver ahora el Pérez qué va a hacer, hijo de eso. Hoy es un día especial, banda. Hoy se juega el todo por el toda. No, como ya lo vieron en el título del video, hoy voy a tratar de conquistar a una señorita muy guapa que no me quería despertar porque estaba soñando con ella. Claro, ya caligazo, carnal, hijo de eso. Un hombre puede soñar. Un hombre puede soñar. Me voy despertando. Antes de verla tengo que hacer cositas. Tengo que ir a comprarle unas cositas. Ay, qué. Pero bueno, acompáñenme, banda. Los quiero mucho. Quédense hasta el final de este video. No olviden compartirlo, dejar su like, comentar. Vámonos, banda. Primero que nada es bañarnos, que no manche. Bueno, pues ahorita vine al mercado de Jamaica por las flores de Karel y Ruiz. Estoy nerviosa, Chile. Ya la había visto por ahí, ya nos vieron en el Insta juntos. Por cierto, síganos en todas las redes sociales por aquí están apareciendo. Pero aquí lo tengo nervios porque está bien guapa, la neta sí. A mí si me gusta, ¿no? Déjame tu like si a ti también te gusta, Karel. Ya vamos llegando a ver qué show. Ya estoy acá con mis compas del mercado de Jamaica. ¿Qué precio tiene este, carnal? $50. Me dijo $500, mi carnal. Sí. Pues, ¿cómo ven? Es que es para Karel y Ruiz de la topas. Sí, sí, carnal. Es para ella. Yo lo mismo chingón, ¿eh? Que venga, vi. Es que no sé si rojas o rosas. Ay, ¿esa madre es como está? ¿esa madre es como está? Vean ese Ramut, ¿sí? Parecido. ¿Eso es más grande ese al Chile? ¿Cuántas son aquí? $75. ¿Y allá? $150. ¿Más pendejo yo? No sé, a ver, ahorita vemos, banda, porque sí está tedioso, ¿eh? Nos animamos por el grandotote, carnal. Chido, ¿eh? Ahorita me lo van a llevar al Tesla. Ah, chido, carnal, ¿eh? Nos hizo descuento. Ahí lo ves en el video porque es para Karel y Ruiz, te lo juro por diosito. ¿Sí la topas? Sí. Ahora dime, pega a mi esposa si digo que sí. Cuídate, carnal, gracias. Vamos, banda, ya está el ramo. Ya no me falta que me bañe, ¿no? Y que no vuela su gordi. Ahí va mi ramote, vean, vean, vean. Sí se ve perrón. La neta, ¿hay más modelos? En el mercado de famaiquita. Dense la vuelta ahí para el regalo de la novia, el amante, ¿no? El amante de la chica. ¿Qué trae de papi? Toma la cola. A ver si le gusta, ¿no? Fíjense que no es buena esa, ¿eh? Lo voy a llevar unos chapulines, ¿vean, jefa? No mames, que asco. Hay muchos chapulines que me quieren bajar a la Karel y di. Unos 30 pesitos, ¿no, jefa? Estoy muy nerviosa. Es que voy a ver al amor de mi vida, señora. ¿Cómo ve? Ah, muy bien. ¿Cree que me haga caso? Míri, le lluvan ese. Ah, muy orgulloso, ¿no? Porque es llevar ese ramote. Sí, ya sé, en serio. ¿Sí conoces a Karel y Ruiz? Sí. Es una modelo. Ay, no digas. ¿Sí lo que pasa? Ay, no digas. Neta, neta que sí, se lo juro por Dios. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Le voy a llevar unos chapulines, a ver si le gustan. A ver qué show anda. Estamos esperando el cambio, mi carnal. Ya se cansó, nada, va. Todavía no te cansas, nada. Guerrera la sombra. Gracias. Aquí en el mercado de Jamaica te mandan al carnal a que te lleves... Se llama Lucas. A Lucas. De Lucas, sí. Sí, carnal. ¿Cómo ves? ¿Crees que le gusten o no? Ojalá, ojalá sí. Te casa conmigo, ¿sí? Ojalá. Mira que está chido. Vamos a poner más banda, a ver si le gusta. Ya quedó banda. Ahí otra vez viene el ramo. Está caro. Bueno, no está caro, pero sí fue una lana, 850 pesos. Y también le compré esos chapulines a la Karel Zonga, miren. Ojalá y le gusten. No, pues sí le han de gustar los chapulines, ¿no? Al chile, al chile. Ya me quedé sin lana. ¿Por qué tal? Y me dice, vamos a comer de acá. Andas valiendo, ve. A ver ahora qué di. Ah, gracias a Dios, este... Es que pague ya. Ay, joder. 50 y 50 dirán los tags, ¿no? Por ahí. Pues bueno, banda. Ahorita ya me voy a bañar. Pues vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos a verla. Ay, no. Dale, mi mamá ya me dejé tener novia, ¿no? No para acá, para la banda, vá, vá, vá. Ahorita me reporto. Vámonos. Bueno, pues ya estamos en el cantón. Llegó el momento de arreglarnos para ir a ver a Karel. La verdad es que, miren, con todo el respeto a mí, si me gusta, ¿no? Al chile. Pues ahorita aceptó salir conmigo. Bueno, me dijo, ven a verla, platicamos. Pero yo pensé, ayer le dije, pues vamos a ver, ¿no? Y me dijo, sí, anda en Ciudad de México. Pero me dijo, ven al depa. Yo pensé que iba a decir, pues vamos a comer, no sé, vamos a Six Flags, yo qué sé, ¿no? Y quiere que vaya al depa. Ay, me dio toques a la mesa. Ya me cambié, banda. Este, ¿qué tal, eh? El OVNI, Gorrita, Jordi Tan, tranquilos. No me veo mal. No sé si me veo mal. Ya me puse a ganar una a pensar. Ay, se ve chacal. Se ve bien, ¿no? Vámonos, banda, porque ya es tarde y con ella sí no quiero llegar tarde. No, de hecho, me dijo seis y media. Son seis y dieciocho. Y de aquí a donde ella está es una, van a un 45 minutos. Me dijo que fuera en carro porque le dan miedo las motos. Y yo respeto, ¿no? La neta me iba a llevar la Z milanesa, pero no, si le dan miedo. Estoy bien nervioso. Pues ya, este, vámonos. Ahorita compré unos chiclitos. Cuando ustedes salgan con alguien de consejo. Ay, el pene es dando consejo, ¿sí? La neta, no, este, pues sí, compren sus chicles o algo. Cuando sienten que, cuando sienten que ya los está traicionando el hocico, pues ya es donde entra la magia, ¿no? De los chiclitos o las pastillas o las holts negras. ¡No, hijo de Dios! ¡Oh, por Dios! No, es con todo, banda. Primero Dios nos va chido. Pues si se da algo, se va a dar algo. ¡Ay, hijo de Dios! Bueno. A ver qué tal, banda. Ya voy en camino. Sí voy tarde, la neta es que ya... Ya también platiqué con ella y sí me dijo que es una cosa que no le late la impuntualidad. Pero... Saber qué onda, ¿no? Creo que nos vamos a ir de viaje una madre así por ahí. ¡Ay, no voy! Ah, está bien, está bien. ¿Y luego con esas rolas? Y yo puedo comerte como a ti te gusta. Ya llegué al lugar, a la cita. No, es que les digo que dijo que en Sudepa ya bajé del ramo buchón. Estoy esperando a que me dé el acceso. ¡Ah, sus chapulines! Acá nos traigo. Sí le compré sus chapulines. ¿Saben qué? A ver si le gustan. ¿Qué onda? La niña se quería quedar el cambio. No, luego ya había tirado el cambio de lo nervioso, pero me lo regresaron. Allá toda la banda de Jamaica, chido, ¿eh? Ahí está, ¿qué más? A Chile ya no traigo feria. Yo nomás traigo como 500 pesos. Ahorita donde me diga, vamos a un restaurante o algo. Que pague ya, ¿no? ¡Ay, joder! Estoy esperando a que me deje pasar porque el poli ya me vio feo, ¿eh? Yo me hablo, yo me hablo, yo me hablo. Literal, literal hablo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Me puedes traer un tequila para que la cita se ponga muy buena? ¿Y de cuál tequila? Te voy a preguntar. Oye, este, corazón, ¿y de qué tequila? Pero, ¿cómo? O sea, ¿no? Bueno, o sea, está chida la cita, ¿no? Pero, bueno, ya ahorita te lo dejo, voy entonces. Dile al poli que me aguante tantito. Pues ya estoy aquí con el cómplice que me va a ayudar para lo de Kareli. ¿Ya saliste o qué estás? Ya, ya saliste, me estás esperando. Estoy bien nervioso. ¿Cómo ves? ¿Crees que le gustan o no? ¿Sí se ven bonitas? ¿Cuánto llevas de conocerla tú? Como siete años. Ah, siete, o sea, ¿antes de su fama? Sí, antes. ¿Y qué onda? ¿Pero iban en la escuela o...? Eh, no, somos amigos nada más. Oye, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Dejan mucho perdón. Dejan de echar la cosa. Ah, qué cobre. Y se marchitan ahora. Vámonos. Ya me cansé. A mí ya se escucha su voz. Vamos, perfecto. ¿De quién? ¿De los 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 quién? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué onda? Un poquito molesto ya, se me está. Perdón, es que se va a entrar a mi canal. No sé si te traigo. Pero te traigo una vez. ¿Puedo pasar? No, no te he dado un... ¿Pásale? Venga, mi amor. Ay. Pásale. Sí, con permiso. Te diré, me lo he dado. Todo esto, todo esto. Sí, gracias. Con permiso. Que no te dé pena. Pásale. No, no, no. No, no. Pásale. Con permiso. Me lo te dé pena. Ahí está, listo. Se acabó. ¿De tequila? ¿Me voy? Sí, no me trago. Se te llega por el buen a la noche. Ay, sí, sí, sí. Voy rápido. Ay, no me trago. Espera, me tío. Ahora, pues se acabó el video de los chapulines y el tequilazo. Ya, la primera. No, estoy hasta rojo, qué lindo. Con permiso de ya, se me olvidó. Estoy nerviosa, la verdad estoy nerviosa. ¿Pues sigues enojada porque ya estáis? Sí, bien tarde. Y todavía ni la trae ni completa. Pero sirve. Ay, me gustan las cosas muy amables. Ahí tengo yo unas mejores. Malo, malo. ¿Estás enojada? Alcohol es alcohol. Eso sí. Estoy enojada. ¿Mucho? Sí. Te trato de unos chocos. Ya, lo voy a hacer para contentarme. Ay, estoy nervioso. Ay, Dios mío. Dios mío. Este, pues unos shotsitos, ¿no? Ya, mínimo. Sí, ¿qué pasa? ¿Quieres? No, ya me tengo que ir, ya me están esperando. O sea, ¿nos vas a dejar solos? No, no. Es que es mejor solitos. Lo vemos. No, pero si vas al rato, ¿o no? Pues a lo mejor igual les aviso. Oye. Los shots, los shots. ¿Sí quieres shots o no? La neta, la neta. Sí. Me voy a prepararme contigo. Ay, ya me pisaste. Te traigo unas cosas. Ay. ¿Tú sieres? Se me atoraron unos chicharrones, la neta. Sí, sí. Poquitos, nada más. Oye, ¿te ves mejor en persona que en títulos? ¿Sí crees? Tinder no te... No te hace justicia. Tinder. No, la neta, pues ya ves que te había dicho ayer que... Pues sí me latías, ¿no? La neta, pero... Pues no sé, tú igual te sacas de dónde dices, ¿no? ¿Sólo bien? Por nuestra relación. Ay, mira. Nada, perdón. Nada, ya, estoy jugando. ¿Ves cómo eres bien payaso? Qué rarito eres. ¿Por qué? Pero bueno, estás guapo. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, o quieres, quédate aquí. ¿Qué tal de compras o algo? Ah, pues vamos, si quieres. Agushe. Ah, pues igual, si quieres. ¿Vamos? ¡Ya valió madres! ¿Y tu carro? Es mío. ¿O quieres el número? No, sí, vengo en un carro. Yo tengo el mío, si quieres. Pues, vean, o sea, el mío está chiquito, pero sí, cabezas. Te verías muy bonito ahí arriba. ¿O quieres que vaya por la moto? No, pues igual sí. No, un carro, un carro. Bueno, sí, ¿seguro en este? Sí, seguro. Para Gucci, ¿eh? Aquí hay un, este... ¿Cómo se llama? Un Nike o... No, Gucci. Quiero una bolsa. Vi una como de 200 mil pesos. ¿Una bolsa? ¿Y por qué te pones nervioso? No, pues, o sea, vamos, pero la boca no está abierto, digamos, ¿sí? Sí, son las 7, 6. No te vas a arrepentir. Ay, bueno, sí vamos. Ah, no, sí está bien, pero ya, o sea... Ya, ya. ¿Por qué lo piensas? No, es que dejé mis tarjetas ahí en el carro. Pero no sé si me voy a ir contigo en el carro o en tu camioneta. No, en el carro, con tres de dinero, obvio. Ok. Yo no tengo nada. Yo no pago. ¿No? Bueno, pues, vamos, sí, vale, sí. Déjalo, marco a mi manager. Vamos, vamos. Dios mío, señor Farron. Oye, pero ahorita regreso, ¿ah? Voy por mi bolsa. Ay, no. Voy por mi bolsa. Sí. No, 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 no. Basta, yo, no, no, no. No te tardes, eh, porque ya es bien tarde. No, ojalá y cierre, pa' que... Ay, a ver si contesta, porque siempre me voy a... ¿Ahora qué quieres? ¿Qué pasó, manager? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Bien. Oye, ¿qué crees? Que estoy aquí en casa de Carelli. ¿Qué haces con Carelli? Pues te dije que a mí se me había gustado. Ay, qué. No, pero... Ay, no. ¿En serio están juntos? Sí, aquí está. Bueno, ahorita voy por su bolsa, pero... Oye, tírame un paro. Es que la neta, pues, no traigo dinero. ¿Qué quiere ir de compras, tutía? No mames. Sí, sí, sí. Pero no estoy en Ciudad, México. ¿Dónde estás? En Colombia. No mames. Dije que me iba a Cali. ¿Y qué hago? Es que me dijo que fuéramos a Gucci, pero que vi una bolsa. Pero no mames, yo le traje unas rosas, la neta. Güey, ahorita no puedo, literal. O sea, no hay manera de cómo te puedo ayudar. Una transferencia, di. Ah, pero es que ya me transferiste ayer, ¿verdad? No, y deja de eso. Hoy transferí más campañas y ya pasé el tope. Mi amor, ¿nos vamos? Ok, ya lo escuché. Aquí está. Órale, vaya, vaya. Oye, mi amor, ¿todo bien? Sí, todo bien. Te escuché que hablabas con alguien, ¿qué no pasa? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No, mi madre. O sea, estás en mi casa, estás hablando con otra persona, respétame. No, sí, no. ¿Pasó algo de un problema? No, le marqué a mi madre. ¿Para? ¿Vienes a él, marido? Sí, está bien. ¿Qué necesidad de hablar con usted? Ya, no tengo. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntame. No, es que de una transferencia que me debe, pero todo bien. Sí, una campaña. O sea, ¿no traes para ir a cuchillo ahorita? No, sí. A ver, ¿sí? Es que está en la tarjeta. ¿Seguro? Yo no me arreglé para ir, digo, ¿qué hice? No, no, no. Pero es muy bien. Y que no. No, sí, vamos. O sea. Ya, ya está listo. O me vas a llevar a otro lado. Bueno, de ahí a cenar, ¿no? A donde hay un restaurante muy bueno aquí a los cuadros. Ah, pero el carote ese. Ay, no, está bien. Obvio. No, sí, pues vamos. Bueno, me quería llevar a los tacos. No, ¿le entras o qué? Vemos, 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 vemos. ¿Cómo me va el Gucci? Porque pues también no vas a pedir un capito así. Ay, porque no pusiste en tu descripción de Tinder, ¿eh? Ay, no te voy a decir. ¿Por qué? No, pero está bien. Ni me has dicho que te gustaban tus rosas. Necesito conocerte más porque mucho resflaxo ahorita. Ah, sí, muchísimo. Estoy nervioso. ¿Qué tienes que ver? Bueno, vamos. Vamos, vamos. Espero que no me hagas en mi office porque mira, como me arreglé, como para ir a Gucci, que no pasa una paqueta. No, sí pasa, sí, pues sí. Seguro. ¿Te gustaban tus rosas? Nada, sí. Sí, seguro, pero gracias. ¿Sí? Yo les quería amarillas, pero está bien. No, sí. ¿Qué? No, es que no había. Pues es que cerrar las bolsas amarillas, es normal. Pero no está bien. Cominé con mi vestido. Mujeres, siempre las mujeres. Bueno, vamos. Ya nos vamos. Qué guapa, qué guapa tenés. Amor, me... Ay, qué. Me espanté. Miren, qué guapa. Sí, sí puedo. Sí puedo. No te vayas a enojar de que no te traje tus rosas amarillas. Pues si le agarran la mano a otro, ¿no? No, 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 para nada. Uy, cuando chico se ha salido últimamente. Cuéntame, quiero saber de ti. No, pues la neta ya tiene rato que no salió con alguien. Pero, pero, ¿vamos a ir a Guzzi, verdad? Sí. Bueno. ¿Dónde está el carro? Acá, de este lado. Aquí está, justo. ¿Sí, sí, sí? Sí. Gracias, es un pobre erátic. Tú tienes un macerátic, ¿verdad? Sí, pero ese me gusta más. Ah, corre más, güey. Corre más, güey. ¿No me vas a abrir la puerta? Ah, sí, voy, voy, voy. Ah, ya, enojona. No, sí, te abro, te abro. A eso se le llama estrategia. Porque traes un labial. No, es mío, es la bella. Oye, sí eres bien celosa, ¿verdad? Guau. Oye, ¿y tú qué andas con cuántos sales o tienes novio? No, la verdad no. Tengo un año soltera. ¿Un año? Tenemos posibilidad de estar juntos. Ok, pero la neta es que te voy a... La verdad, te dije en Tinder y me gustaste. Dije algo tiene, yo dije que me encantó, no sé qué sea. No sé si sea el carro, no sé si... No sé si los clientes, no sé qué sea. Por eso quiero conocerte, quiero saber más de ti. Sí. Pero no te aguitas, o sea, como que diga, chale, este güey. No, no, al contrario, me llevaste flores, muy buena impresión. Después de que dijiste que voy a echar red flag, ya... Pues es que imagínate que llegues tarde. Yo arreglándome, llevo tres horas... Es que qué guapo. Tres horas arreglándome como para que llegues tarde. Sí, sí me pasé, disculpa. Eso no va, pero bueno, te la paso. Ok, va. Todos cometemos errores. Eso es bueno, eso es bueno. Espero y ahorita no me salgas con cosas, por favor. No, 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 sí, sí, se resuelve. Porque hasta tuviste una llamada con tu manager cuando estás en una cita conmigo, cuando... Pero fue de rápido, pero bueno, está bien, ya no va a pasar. Es como si yo le hablo a alguien ahorita. Ah, no, pues me aguito. ¿No te enojarías? No, sí. De hecho, me hablan muchas personas, me tiran el rollo. Oye, por ejemplo, el güey que te se tatuó tu cara, ¿qué onda? O sea... Ay, pues, ya no trabajo. X. Es X. Ok, yo no me meto, ¿no? Yo respeto. No, 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 no te metas, porque pues... Pero yo aunque no era... Es que no te haya parte. Yo sí me la tatuaron. Quiero que conozcas... Eh... Carelli. Carelli, algo más interno, más... Allá de redes. Más allá de redes. Más allá de redes. Ok, wow. Quiero que sepas lo que no sabe la gente de mí. Oye, la neta, ¿si eres mamona o le ve al chile? Pues, traigo con qué, ¿no? Claro, sí, claro, estás bonita. Digo, a veces me gusta pagar también, yo no tengo problema, pero... Pero hoy no, ¿eh? Es que tú pusiste en Tinder que pues te va bien. Ah, jajaja. Que trabajas. Y veo que en redes te va súper bien. Dije, obviamente traigo con qué. Obviamente. Y habían muchas personas que me daban live posibilidades de salir con gente y yo decía, no, es que me llamó la atención. Oye, ¿en qué festival nos vimos? En el... En LadyC, la verdad, desde ahí dije, lo he visto. Vibró algo, vi. Vibró algo. Bueno, X, pasado, pasado. Vamos a conocernos ahorita. Ok. Quiero que sepas más de mí, pero por lo menos llévame a Gucci. Sí, ya vamos a llegar, ya vamos. Para que te veas más guapa de lo que ya estoy. No, ¿y cómo cuánto te cuesta la bolsa, la neta? Como 180, 190. O sea, ¿pesos o miles? Sí, pesos, digamos. ¿Pero miles? O sea, mexicanos. ¿180 mil pesos? Sí, 180 mil. ¡Oh, lo vi! ¿Sí has comprado bolsas así? ¿Bolsas? Porque en tu foto de perfil sales con gorras Gucci. Ah, bueno, sí, para mí sí, pero para mujeres no, sería la primera mujer que le compra el bolsa. Sí, entonces me siento especial. Sí, eso sí, puede ser. Ya llegamos. Todo listo. No, espérame, oye, pero no te vayas a pasar de lanza con la bolsa. Yo te dije que esa bolsa. Bueno, vamos a ver si está. ¿Qué tal y no está? Sí, sí va a estar. Yo la vi ahorita. Yo ya busqué. Ok, a ver, vamos, vamos, vamos. ¿Hay qué? ¿Lista o qué? Oye, pero mija, también hay cosas de hombres. ¿Quieres algo? Vamos allá. Sí, yo invito. No, ¿cómo crees, mamá? Sí. No, pues sí, tú dijiste de la bolsa, o sea, no hay falla. No, yo invito. ¡Neta, me lo juro! ¿Neta, neta? Pero, o sea, por eso la mantengo, Marlene. No, no, yo no invito. ¿Es en serio, Karly? No, ya, es neta, neta. Mira, estos me gustan para ti. ¿Estos? Ya los tengo. Ay, sí, literal, sí. Esto es lo de hombre. La neta, yo aquí, pues, me armojo. No, no, ¿cómo crees? Sí, yo invito. No, tú dijiste que yo pagaba ahí, no hay falla. ¿Neta? Vamos. Ay, qué. ¿Qué se te antoja? No, 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 ¿cómo crees? No, neta, yo te invito a tu bolsita. O sea, si es verdad lo que dicen en las redes, de que sí pagas tú. Ay, date, creo. Me gusta mantener a la gente la bolsa. Está muy barato unos tenis, una maleta, algo más caro. Es que tenis, uso más gorras, la neta uso más gorras. Qué guapa te ves, mira nada más, qué hermosa. Nos vemos bien. Sí, obvio. Ay, qué. Bueno, está bien, unas gorritas. ¿Voy bien? Esta es la más nueva de la colección. ¿Qué precio tiene? Un costo de $104.900. Cómpramela. ¿Cómo? Cómpramela. ¡Corre! No mires atrás. Ah, mira, esa, esa. Es que ahí no va a caber. Está más chiquita, de mejor, esa. O sea, en verdad, chiquita, ¿qué pago? ¿Cuánto cuesta? ¿38 mil pesos? No, ya no, ya no. No sé si esté jugando o así voy a pagar yo o ella. Pero bien, tranquilos. Ya, a ver, si te voy a pagar. ¿Te voy a pagar? No, 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 yo, yo. No, yo. ¿Dónde está? O sea, es neta que tú vas a pagar. Sí, oye. Mira, no seas malita con tu teléfono para que hagas tu registro. Sí, voy a pagar ella. O sea, neta sí voy a pagar ella. No, yo me la llevo, yo me la llevo. Ay, no te preocupes, yo cargo. Ah, mamona. No. No, está bien, está bien. Para que lo cargues. No, hombre, te hubiera encontrado antes, sí. Gracias, con permiso. Genial, amigo. Oye, pero en serio, gracias, eh. Ay, qué payasa. El amor de mi vida me compré una gorra, eh. Nos ganó la noche, ya son las 10. Pues ya, ya es hora de... ¿Ya qué? No, aquí hay news. No vamos a ir adelante. ¿Qué bien come el perro? O sea, ya no vamos a acosar. Ya, 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 ya. Pero, ay, casi la... Está caro. Neta. Ya no sé. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿No quieres salir? No, quiero que hablo contigo aquí. Pues déjame, te invito a algo. No, no, no. De acuerdo. Ya, pudo comprar la bolsa y... Esto ya no se puede grabar. Nos vemos en el siguiente video. Jarele, neta, es neta que ya no... ¿Ya no vamos a salir? No, pues sí, me quedo también. Adiós. Esto ya no se puede grabar, banda. Oye, pero sí me puedo quedar. Neta, no estoy grabando. Te habían faltado los chapulines. Todos los perros que te... Ay, todo lo que hago por amor. ¿A ti te gustan? A ver, es que se ven medio feos. No, a ver, a ver. Son como cucarachos. Pensé mucho en ti. No, no, no puedo. Sí, la mitad. Ya, Karele, por favor, por favor. Es una prueba de amor. No, 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 no. Sí, 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 ya se puede, se puede. Ya va, ya va. Ahí va. No, bueno, ponlo en tu lengua, ya sí sabes, ya lo tiras. Es un regalo con mucho cariño. ¡Ay, no, no! A ver, yo nunca me he sufrido tampoco. No, me casco. Ándale, ¿no es? No, mi amor, así. Tú probar. Y si te come estrés, te beso. Me beso con su abuela chapulina. No sabe feo, amor. No sabe feo. Sí, sabe muy feo. Otro. No, no. No se acerca, Karele. No, qué malo. Amor, ya, espérate tantito. Qué miedo. ¿No te gustó mi regalo? Aquí la dejamos.